Soy Marinelis Tremamugno y nos encontramos en Roma con el Padre Alejandro Díaz, quien es oficial del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. Gracias Padre por aceptar nuestra invitación y la intención es conocer su posición, su opinión ante esta nueva exhortación apostólica que nos ha presentado Papa Francisco. Inicialmente, ¿qué opinión tiene sobre este documento? Bueno, un saludo ante todo para todos, todos los que nos están siguiendo por este medio. Bueno, yo pienso que es una bendición tener este documento que el Papa redacta como conclusión de unos buenos años de reflexión de toda la Iglesia en cabeza de los obispos sobre el tema de la familia. A mí me parece un documento que ilumina muy bien la realidad de la familia, en estos tiempos nuestros y un documento sobre todo muy esperanzador, porque lo que el Papa quiere es como inyectar vida a las familias, volviéndoles a recordar que el amor es un camino para la felicidad. De ahí el nombre de la exhortación, Amoris Laetitia, es decir, que el amor es un don de Dios y un camino para la felicidad. ¿Cómo ha sido tomado dentro del sector de la Iglesia este documento? Sabemos que han habido algunas reacciones positivas, algunas reacciones negativas. ¿Cómo ha percibido? Porque sin duda es un documento que toca temas bastante delicados. Sí, es un documento, como el mismo Papa lo dice en la introducción, es como un poliedro donde se tocan todos los aspectos de la vida de la familia. Yo considero que es prácticamente un texto sapiencial en la manera como está escrita. Es el Papa que habla como un viejo sabio, desde la gran experiencia, con mucho realismo. Y de otra parte es también un documento que logra dar luz sobre todos estos aspectos de la vida de la familia. El Papa sabiamente ha logrado recoger todas las discusiones que se suscitaron en la Asamblea Sinodal. Y yo pienso que todos pueden quedar contentos con esta exhortación apostólica, porque todos los temas son tratados, iluminados, afrontados. Y el Papa logra dar una palabra pertinente a cada una de estas realidades. Pienso yo que lo que el Papa dice fundamentalmente es que el amor matrimonial es un camino. Y si es un camino significa que se realiza por etapas. Todas las parejas tienen que hacer este camino de perfección, de crecimiento, de maduración. Eso hay que comprenderlo muy bien. Y hay que saber acompañar las distintas etapas de ese camino. Ante este documento, ¿cuáles serían los retos que tiene frente a sí la Iglesia Católica? Bueno, para nosotros personalmente aquí en el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, nosotros con este documento sentimos un llamado a promover más la familia como objeto de la evangelización. El Papa dice, la familia tiene que ser evangelizada. Es decir, tenemos que volver a colocar a Jesús en el centro de la familia y en todo ese proceso, en todo ese camino del amor que comienza desde el noviazgo, se realiza en el sacramento y luego se perfecciona a lo largo de toda la vida. Para nosotros ese va a ser un reto importante. Y en general para la Iglesia yo pienso que está el reto de la conversión pastoral en todo lo que hace referencia a la pastoral familiar. El Papa dice, no se trata simplemente de presentar el ideal del matrimonio, porque está la realidad también concreta en las familias, pero tampoco nos podemos quedar simplemente en la realidad de las familias sin dejar de soñar con el ideal. Y por eso está la realidad del camino, un camino gradual. Y la pastoral familiar tiene que saber adaptarse para lo que el Papa dice en uno de sus capítulos para acompañar, para ayudar en el camino de amor y de fe de las parejas. Y yo pienso que también es un reto para todas las familias. Yo creo que todas las familias, las parejas pueden encontrar en este texto una serie de consejos muy prácticos para crecer en el amor. Y finalmente, dadas las condiciones del tiempo presente, yo pienso que el Papa invita a todas las comunidades eclesiales a dar una atención muy especial a las familias heridas, a las familias que se encuentran en situaciones difíciles y que muchas veces necesitan apoyo y donde lo tienen que encontrar en primer lugar en la misma comunidad cristiana. ¿Podríamos decir entonces que la intención del Papa es hacer que los miembros de la Iglesia Católica salgan de la Iglesia, digamos de los conceptos un poco teológicos, ideales y acercarse más a las realidades, una Iglesia de calle? Si no es tanto salirse de los ideales y de los conceptos teológicos, porque ellos son importantes y ellos tienen una vida propia, tienen su propio espíritu y todo, la normativa, los conceptos teológicos tienen su fundamento al fin y al cabo en el Evangelio. El problema es el modo, porque el Santo Padre dice, a veces en el modo como proponemos las cosas podemos parecer demasiado legalistas, demasiado lejanos de la realidad concreta y descuidamos la situación personal de las parejas, de la familia. Yo pienso que lo fundamental es ese llamado del Papa a un justo equilibrio entre el ideal del matrimonio y la situación concreta que vive cada pareja, cada familia y por eso la categoría o el término que crea esta sinergia, este equilibrio entre ideal y realidad de la vida matrimonial es camino, un camino gradual y hay que hacer entonces una pastoral del camino no una pastoral romántica de los ideales solamente no simplemente una pastoral casuística de las situaciones concretas una pastoral del camino que le permita a las parejas pasar de su realidad concreta a la realización del designio del proyecto de Dios sobre ellas. Muchísimas gracias Padre. Para finalizar, ¿qué mensaje pudiera darle a las personas que nos están viendo en este momento que tienen mucha esperanza de pronto en este documento y que sin duda necesitan de pronto esa medicina espiritual, ese acercamiento de la Iglesia? Sí, de alguna manera, a mí personalmente los capítulos cuarto y quinto de la exhortación apostólica el capítulo cuarto parte de un desarrollo bellísimo del himno de la caridad de San Pablo en la primera carta a los Corintios ese capítulo, esos dos capítulos, especialmente el capítulo cuarto me parece que puede ser muy iluminador para todas las personas para todas las familias, para todas las parejas porque el Santo Padre trata de desglosar y de explicar cómo se vive concretamente el amor y habla de una serie de virtudes que deben caracterizar el amor cristiano la paciencia, el perdón, la soportación son páginas realmente bellas que yo pienso que pueden ayudar a todas las personas a recordar la grandeza del amor como camino hacia la alegría y la felicidad Muchísimas gracias, sin duda se trata de un documento que ha abierto un debate en torno, alrededor, perdón, de lo que es el futuro de la Iglesia Católica y hay que leerlo para poder conocerlo y criticarlo y entender un poco la misión pastoral que propone Papa Francisco hay que leerlo Gracias Padre Esto es Yo Influyo desde Roma Marinelis Tremamugno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!